Bueno, para el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración está previsto la suma de 164 millones de pesos destinados a, dividido entre la Unidad Superior y la Subsecretaría de Comercio e Integración. Nosotros estamos, hay un incremento del 42% con respecto del año pasado y bueno, como siempre, nosotros nos parece que es realmente una gracia de Dios poder disponer en Misiones de estos recursos en el sentido que la provincia de Misiones ha destacado como una provincia que tiene sus cuentas al día. Nosotros, hace poquitos días, estuvimos en una reunión todos los ministros con el gobernador de la provincia, donde justamente nos transmitió que iba a haber un faltante de más de mil millones de pesos en los fondos correspondientes a la provincia de Misiones teniendo en cuenta que se habían aplicado una serie de descuentos en lo que se refería al IVA, que eran justamente cifras que eran coparticipables. Eso también nos dio la indicación correspondiente que tratemos que esa quita con la que no vamos a contar las distintas gestiones de los ministerios, que en lo posible no se perjudique a todas las acciones que tienen que ver con impulsar la actividad de la producción, la actividad de los servicios, que son justamente los temas centrales del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. Porque justamente yo quiero destacar eso. Nuestro ministerio, todas sus actividades están destinadas justamente a la economía de la provincia de Misiones. A la posibilidad de impulsar, por ejemplo, a través de las cooperativas y mutuales que integran lo que se denomina tradicionalmente la economía social, está justamente conmovida ante toda esta crisis que está teniendo la Argentina por malas políticas a nivel nacional, que no son justamente las políticas que implementa la provincia de Misiones. Y entonces nosotros nos hemos preocupado en que cada pesito que se pueda disponer desde el Ministerio de Acción Cooperativa esté a disposición de las organizaciones que a su vez van implementando acciones para poner en movimiento el ingreso económico a las familias. Entonces, hemos creado algunos programas específicos que tienen que ver, por ejemplo, con la promoción y el respaldo a las cooperativas, ya sea de producción como de servicios. Siempre tiene un requisito básico que las cooperativas deben tener sus papeles al día. Es decir, sus comisiones, sus consejos directivos, sus gobiernos tienen que estar totalmente al día con los estatutos en orden, los balances también correspondientes. Entonces, reciben un premio sobre la base de un proyecto que presenta cada una de esas entidades, reciben un premio de un subsidio. En el caso de las cooperativas vinculadas a los servicios, sobre todo a los servicios públicos, estamos premiando también y estamos acompañando un programa de gestión de calidad que permita que la propia cooperativa de servicios pueda realizar una autoevaluación de su gestión, pueda, aplicando el sistema FODA, pueda descubrir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades con las que se encuentra al brindar un servicio de red de agua potable, que es un servicio de vital importancia. Entonces, y que a su vez poder llegar con el agua domiciliaria significa también un paso hacia la modernidad. Implica que hasta el trabajo del ama de casa, que es en última instancia quien sostiene y quien va generando todas las actividades que hacen a la casa, también trabaja con mejor comodidad, con más, digamos, hay como una actitud positiva para pensar una vida diferente con mejor calidad. Entonces, nosotros hemos puesto una especial atención en todo lo que se refiere a garantizar la calidad en las cooperativas y en las mutuales, vinculando así a la iniciativa de la gente. En ese sentido también hemos, desde que llegamos a la gestión del ministerio, a partir del gobierno del licenciado Hugo Mario Pazalacua, nosotros nos propusimos poder sistematizar y crear un sistema integrado online de todas las organizaciones que actúan dentro de nuestro ministerio. Hemos iniciado un trabajo que ya afortunadamente lo hemos hecho público el viernes de la semana pasada, creando el sistema de gestión de cooperativas y mutuales que ha incorporado más de 1.500 cooperativas y mutuales a un sistema que es de fácil acceso a través de un convenio que hemos hecho en primer lugar con Marandú, que ha permitido la instalación de las redes comunidades para la intercomunicación y también con el centro de cómputos de la provincia de Misiones, que nos ha permitido durante todos estos años cargar expedientes como estatutos y actas de cooperativas y mutuales desde 1965, desde el año 1965, se han cargado más de 500.000 hojas, se han escaneado y hemos logrado también armar los libros históricos de toda esa documentación que será entregada a la biblioteca pública de las misiones para que pueda ser compendiada, para que pueda ser resguardada y por supuesto analizada, porque esto es también historia de vida de la provincia de Misiones. Esto nos va a permitir que no solamente nosotros trabajemos internamente, más ordenadamente, sino que la idea es interconectar a las propias cooperativas, a las propias organizaciones de la economía social, como para fortalecer su gestión. Todo eso está hecho con 1.635 matrículas provinciales. Además de eso, también desde el INAES se ha instrumentado un sistema también de trámite a distancia, para lo cual facilitaron al Ministerio de Equipamiento, en realidad de un fondo especial de 200.000 pesos, que tenía otro valor en ese momento, que nos permitió comprar equipos muy modernos para informatizar, para escanear toda esa documentación de las cooperativas que debían, que actualmente para poder lograr la personería jurídica, deben incorporarse y presentar toda su documentación a través de ese trámite a distancia. No se reciben más papeles. Entonces, esto nos permitió a nosotros incursionar en otras actividades, como por ejemplo, la Subsecretaría de Comercio e Integración, hemos podido implementar el registro de emprendedoras misioneras, hemos podido implementar todo el sistema que tiene que ver con la presentación de la Expo Mujer, que como ustedes saben, es el evento comercial destinado a las mujeres misioneras más importante de la región, es única en la Argentina y cuenta, por ejemplo, en la del 19, logramos, más o menos hay un cálculo que se pudo facturar arriba de 2 millones y medio de pesos, incluyendo una parte destinada al comercio online, por cuanto a través de ADEMI se estableció un centro de cobro que permitió poder centralizar las ventas con tarjetas electrónicas, ya sea de débito o de crédito. Nosotros, toda esta modernización que está realizando el Ministerio de Acción Cooperativa, también va a estar, se está trabajando en todo lo que hace al comercio exterior y al comercio interior de Misiones. Nosotros, en cuanto al comercio exterior, nosotros podemos anunciar que Misiones es pionera o va en la punta de la actividad económica de la región del Nordeste. Nosotros estamos produciendo casi el 43% de desarrollo productivo en la provincia, le sigue el Chaco, que tiene 10 puntos menos que nosotros, el 33%, y sucesivamente Corrientes y luego Formosa. Esto indica que lo que se refiere a la actividad de comercio, el comercio exterior sobre todo, realmente tiene una importancia muy grande en Misiones a pesar de todas las crisis que hemos tenido. En este momento, las diferencias con respecto al cambio dólar nos favorecen para que nos vengan a comprar. Se han intensificado las ventas con respecto a los productos tradicionales, como el papel celulósico, la pasta celulósica, perdón, la hierba, el té, que son los productos más importantes, los tradicionales. Y se van incrementando nuevos productos. Entre ellos, quiero señalar que ha tenido un repunte muy importante la venta de maquinarias agrícolas de producción local. Esto es realmente una cosa muy importante por cuanto implica un valor agregado. La preocupación del Ministerio es justamente que cada vez haya más posibilidades de surtir el mercado interno en todo lo que se refiere a producción de alimentos, de alimentos, fundamentalmente, que hay una gran demanda, pero viene en general. Todavía continúa a pesar de todo el apoyo que se ha dado a todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, con la incorporación de tecnología y las organizaciones de granjas y las organizaciones específicas y de cooperativas que están desarrollando productos lácteos, productos cárnicos, realmente muy importantes. De todos modos, aún estamos con una compra de los productos de consumo interno, como alimentos, todavía estamos en una diferencia que no llega a absorber la totalidad de lo que nosotros producimos.